I was born to love you Los invito a ver a continuación un panorama con información del partido de San Isidro Bueno, estoy emocionado porque para todos los argentinos estar en esta casa que el premio de haberlo recibido de la DAIA es un reconocimiento a aquellas políticas por la diversidad que nosotros lo entendemos por la integración así que todo lo que hicimos en materia de educación, todo lo que hacemos en materia de salud todo lo que hacemos respecto al trabajo de las causales sociales y del cuidado de la gente me emociona el hecho de que se hayan fijado en nosotros porque sabemos del trabajo pero cuando alguien hace un reconocimiento también te permite revisar qué es lo que hiciste bien y qué es lo que hiciste mal y qué es lo que tenés que mejorar y es un modo de energía para poder avanzar en un rumbo que es una política de conjunto es tratar de que sea una sociedad mejor, una sociedad más justa No alcanza con decir nunca más hay que trabajar para el nunca más y esta tarea del nunca más en nada de la discriminación en nada de la Shoah en nada de ningún tipo de holocausto la DAIA no la puede realizar sola esta es una tarea que la DAIA debe realizar indefectible e ineludiblemente con la sociedad civil y cuando hay un municipio como el de San Isidro y un intendente como el doctor Pose que acompaña el proyecto de la DAIA que se siente orgulloso de decir yo no discrimino, que acompaña los proyectos de educación la entrega del premio es un hecho normal no es algo excepcional, es normal así debe ser, estamos obligados a reconocer a aquellos que nos acompañan en todos nuestros proyectos y cuando encontramos un municipio no es fácil que la DAIA haya reconocimientos también vamos a aclararlo así que lo hacemos muy excepcionalmente y cuando encontramos alguna joya como el municipio de San Isidro y el doctor Pose que hace de las políticas públicas de diversidad y de democratización de la cultura y de los derechos humanos una nave emblemática así que para nosotros trabajar con quien realiza estas tareas públicas de política pública como dijo Julio no es nuestra obligación hacerlos solos es nuestra obligación compartirlas esta es una de las plazas más usadas de Villadelina Almirante Brown acá frente al Colegio San Andrés Avelino frente a la iglesia Soldado de las Malvinas, Los Plátanos bueno, lo que se hizo es alivianarlo mucho de árboles darle más luz y generar más luminaria y por el otro lado, bueno, además de trabajarla bien en superficie que es una plaza que ya la habíamos hecho nueva pero ustedes ven ahora todos los juegos y los juegos integradores están buenos, están buenos porque son juegos sin riesgo juegos con mucho arresorte juegos que los chicos aprenden también a comunicarse con los juegos de voces está Piola y bueno, es un lugar donde conviven el juego de los niños el juego para personas con capacidades especiales y el que viene a leer y el que viene a escuchar su antigua calecita bueno, lo que nosotros creemos es que las plazas sean como nuestra casa tiene que ser el lugar de afuera de nuestra casa donde nosotros nos reunimos con el otro lo aprovechamos para poder estar tranquilo y a todas las edades todas, todas las edades tenemos que disfrutar de esta plaza que además es una plaza histórica en la Plaza Almirante Brown en Villa de Lina la tarea igual en el caso de la de General Belgrano en el otro sector de Villa de Lina y así en la Plaza San Martín en Bulogne en las calles Independencia bueno acá se incorporó un sector de juegos infantiles un sector con un cerco de rejas perimetral para que los chicos puedan estar adentro y los padres se queden tranquilos de que no van a salir corriendo a una calle están en un sector contenido, un sector cuidado los más chicos después tenemos otro sector con juegos para chicos más grandes los juegos tradicionales otro sector donde están combinados estos juegos tradicionales con juegos integradores para los chicos con capacidades diferentes se incorporó un sector de juegos aeróbicos para la gente de todas las edades que venga a hacer ejercicio a la plaza sectores con bancos, con mesas para que puedan disfrutar de una tarde sector de tejos para gente de mayor edad y una cancha de fútbol, de arena para los que quieran venir también a jugar a la pelota son 40 años hermosos César, el padre fundador lo que logró es en un lugar en el San Isidro de los Tanos en un San Isidro popular logró juntarlo con el San Isidro que crecía de las Lomas e hizo una comunidad fuerte y bueno, yo las veces que vengo lo disfruto muchísimo y bueno, se dio esta cuestión de que el padre fundador, en el caso de lo de César él quedó viviendo en el barrio él puede dar misa junto con Pancho Peña que bueno, ustedes lo habrán conocido porque tenía actividad en otras de las parroquias y aparte era capellán de los colegios y demás y bueno, es una historia lindísima que la definió muy bien el obispo Monseñor Ojea así que por mi parte es una alegría enorme dentro de un rato vamos a ver la obra de teatro Exacto, acá era el almacén y carnicería y jugaban a la tarde a las cartas y este terreno, acá era el viejo Club El Fortín que es una parroquia que acá hay todo un barrio que es una inmigración italiana y española del año 60 o del 50 y después todas las lomas son dos grupos humanos distintos culturalmente, socialmente, económicamente y eso que yo busqué que se unan en un lugar común como la parroquia Bueno, cumplir 40 años es un aniversario importante central en la vida cuánta historia, cuánto esfuerzo ¿no es cierto? el padre César desde el año 73 armando la parroquia primero como cura joven su sueño que uno arma su parroquia nosotros decimos que la primera parroquia es como la primera novia se ve que el padre tuvo su primera novia y se quedó con la primera novia y ahora tenemos esta magnífica comunidad trabajada con tantos años, tanto tiempo tanto trabajo de los laicos ¿no? y el padre Pancho al frente de ella así que estoy muy contento realmente en esta fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!